La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelanta un operativo en Norte de Santander con fines de extinción de dominio a lujosos bienes de propiedad de funcionarios de la Alcaldía de Cúcuta. A los ex-trabajadores públicos se les acusa de desviar fondos destinados al Programa de Alimentación Escolar PAE, que alimenta a los niños más vulnerables de la ciudad para presuntamente adquirir lujosas mansiones. La red de corrupción fue destapada por investigadores de la Dijín, quienes desde hace más de seis meses venían siguiéndole la pista a exfuncionarios y contratistas, quienes supuestamente participaron en los hechos de corrupción. El operativo dejó como saldo 126 inmuebles, avaluados comercialmente en más de 65 mil millones de pesos, entre estos 108 lotes, 7 sociedades, 4 fincas, 3 establecimientos de comercio, 3 apartamentos y una casa. Según las investigaciones, la red operaba utilizando un método que implicaba llevar a cabo la liquidación y ejecución de contratos sin seguir los requisitos legales establecidos, específicamente en los programas de alimentación escolar y en la construcción de centros de desarrollo infantil.